hola familia estamos de regreso me perdí la apertura de chicago porque estaba editando el vídeo de los tesoros y te no mando a mi explorador a chicago entonces voy a ver si puedo mandarlo todo el mundo está por acá ya están vendiendo propiedades y me perdí todo y ya se ha vendido todo muestran los avioncitos ni modos que se le puede hacer nos la perdimos a ver si encuentro uno de acuérdense siempre manden traten de mandar su explorador donde cobre menos supe que su creo que todos cobran 40 40 40 y vendí propiedades y no y no vi bien cuando era la apertura pensé que todavía tenía yo media hora vamos a mandarlo ya que sale mandamos a ver si alcanzó algo cfc cuando dos hoy está 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 compra compra la están comprando está compró la compró la compró la compró la compró si la quiero comprar 23 y alcancé alcanza alcancé y bueno por lo menos compró una acá hay más vamos a comprar nada más de comprando lo loco no hay bicicletas esas cuatro cuando hay una apertura lo que quieren hacer es seguir moviendo su explorador como ya tengo propiedad aquí lo puedo mandar aquí y acuérdense no me van a cobrar sense ya sabido más voy a comprar tres en la misma calle cuando sean nuevos compren 33 en la misma calle para que hagan su colección del rey de la calle vamos a hacer esto para que entiendan como tienen que hacerle lo único malo de esto que se atora que se tarda ahorita les explico lo de las propiedades sé que no he hecho el vídeo todavía he hecho el vídeo todavía eso esperemos que sean todas me falta una más y ésta me la va a ganar ese director no están no están no están tan caras palmeras y creo que hasta ahí voy a comprar creo vamos a ver porque necesitamos tres en la misma calle porque cuando vamos a las colecciones estamos en chicago no tiene san francisco chicago chicago ah es que está en la forma panela que dicen como la vainilla ahorita no hay colecciones digamos que estas fueron las colecciones cuando compren la primera propiedad agarran esa colección que ese jugador nuevo normalmente en cada en cada ciudad a la colección del rey de la calle entonces les piden tres propiedades en la misma calle por ejemplo si voy a mi colección aquí no me deja esas tres propiedades las tengo en la misma calle entonces me están dando un bonus por tenerlas en la colección y una vez que ya tengan esta colección la siguiente tal vez va a haber una colección de tener tres propiedades en chicago entonces cuando empiecen y compren propiedades FSA compren tres en la misma calle y van a poder agarrar la colección de tres propiedades en una ciudad entonces aquí va a decir a chicago el rey de la calle entonces y después la del nuevo jugador una vez que empiezan primero con la propiedad de nuevo jugador la van a poner aquí y después se van a la de tres propiedades en una ciudad y van a quitar esta propiedad y la van a meter aquí si es que está en la misma calle bueno esa no importa donde estén las propiedades ajá estas tres propiedades puede estar en cualquier parte de la ciudad pero si empiezan con tres si tiene más tres propiedades en la misma calle como tenemos aquí en esta entonces lo que haría yo es este poner la primera propiedad aquí agarro mi bonus después la quito de aquí la voy a poner aquí con las otras dos y una vez que me dé mi bonus voy a quitar las las tres de aquí y ponerlas acá y porque queremos ponerlas acá porque este no más me da uno las tres propiedades en la misma ciudad me dan el bonus de 1.2 cada tres horas y ese da 1.3 más de renta ok esta estrategia no las dio Carolina en el canal de Discord y si lo logran hacer manden un mensaje díganle que gracias ella es la administradora del canal en español de Discord y con esto hemos ayudado a muchos jugadores a subir de nivel de visitante a Plunder en 24 horas a ver qué más está y ya está vendiendo todo bien alcancé a a comprar para enseñarles ay me quito el avioncito ese ay le voy a agarrar cuántos avioncitos me quedan nueve bueno entonces ahorita en la apertura solamente se puede comprar en Linkin Park que es todo esto ajá desde aquí hasta acá en un rato más no me acuerdo bien cuántas horas van a abrir el resto de las ciudades entonces tengo que ir a a ver en qué parte de la ciudad voy a comprar alcancé a comprar que es lo importante y más que nada para enseñarles la estrategia que tienen que hacer aquí que hay no son FSA oh antes de que se me olvide muchas veces si van a comprar una propiedad en la esquina asegúrense que la calle es la misma donde van a poner donde quieren comprar para la colección del rey de la calle por ejemplo estas tres es el nombre de la calle Orchard Street y muchas veces cuando compren una esquina tienen el nombre la dirección de la otra calle y eso me pasó a mí al principio es también es la misma esquina vamos a ver aquí no esa no es calle las de las esquinas esas son vieron esta tiene la dirección de la otra calle entonces si la compro sin ver la dirección no voy a tener mi va a completar mi colección de del rey de la calle creo que alguien me visitó si vieron tengo una visita aquí me visitó aquí vamos a juntar ah ya subí el primer vídeo en youtube ahorita voy a poner el link en el canal de discord para que lo vean y en unos ratos voy a subir el vídeo de cómo buscar tesoros donde fracasé la primera vez ya van a abrir el resto el 50% de chicago voy a querer ir aquí a ver si uno de estos tres jugadores compran una propiedad para que me vaya a ese lugar a ver a ver a ver y después me voy a a little italy estoy viendo aquí en el canal de discord a ver si si dicen algo ya ya que dijeron ya está vámonos vamos a ver si este compró no este no compró este está comprando no compra este de aquí no tengo que esperar a que alguien compre dónde está este ya compro creo ajá vámonos este le va a sacar buen buen dinero todo el mundo se va a querer para allá qué emoción qué emoción déme una ay no me quiere compramos aquí a lo loco a 1 2 3 a qué más 1 2 3 4 5 verificado primera propiedad ahorita lo van a usar para que brinquen hacia allá a ver si este ya compró dónde está este creo que no está jugando este director no se acerca de esta propiedad lo mandamos aquí lo mandamos aquí a ver si agarra otro caminito a este ya lo agarró este ya lo agarró mándalo, mándalo a ver si me lo da oye alguien lo está comprando no compramos este ajá aquí aquí o cómo se tarda esta cosa a ver qué más quiero comprar por el río si no puedo lo voy a a ver a ver o italy vamos a mandar mandarlo acá mandamos a mi jugador explorador no hay muchas propiedades en la venta qué es esto está bueno ese lo compro está caro pero me lo llevo me gustó el edificio me gustó el edificio bicicletas verificado muy bien, muy bien ah me espanté me espanté porque no sale no sale azul no sale azul no sale azul me espanté feo este ya llegaron acá ah acá hay un FC uy ya no alcancé nada parece un B3 parece un B3 ya compro ese voy a comprar este que la canción y no no es que no se puede familia no se puede a ver aquí vamos a mandarlo aquí por eso es importante tener suficiente cents para que puedan seguir viajando ok vamos a comprar este oh ya me lo ganaron ah me ganaron ese edificio usted también hijo vámonos ah este seguro va a ser de colección no pues ya ya no hay nada por acá no no hay nada que más puedo comprar por aquí miren ya todo se está vendiendo vamos por aquí a ver si alcanzo algo por aquí me quedan 6 cents no me los puedo gastar todos si no eso a lo mejor lo sacan en la noche vámonos a a ver o itli o acá y acá y acá y acá y acá y acá y ahí quedan que 5 4 apúrate 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 ya lo quiero ya lo comió uy joshu ¿dónde está mi explorador? hasta allá se fue no que despapalle mal muy mal doce mil doce mil doce mil doce mil ah se me alcanzó y este hasta ahí bueno voy a ver a Little Italy a ver si encuentro algo dónde está acuérdense de seleccionar aquí para que nos de los el nombre de las de los barrios ya no hay nada ya no hay nada ya no hay nada aquí se vendió todo señoras y señores me quedan me quedó un cent dónde están los avioncitos dónde están los avioncitos me apreté mal un 1 creo que es todo un 1 creo que es todo soy el dueño compro este tráfico uff comprado me alcanza para uno más me alcanza para uno más uno más y ya uff me lo quitaron me lo ganaron este más barato mucho mejor y este perfecto hasta ahí me voy a quedar a ver si puedo vender ahorita unos unas propiedades a ver si alguien me las compra pongo un precio loco para recuperar mi inversión con eso me voy a quedar nada más he tenido una visita ya me voy a esperar hoy en la noche estoy en el aeroguito de verdad ok estoy ahí ahí compré 3 en river north y yo comprarme un museo digo un un hotel pero no pude vamos a ver qué es esto 420 no guaguas vamos a buscarlo 420 a lo mejor no es ese edificio que compré no era el de lado es lo único malo con esto déjenles explico ah está en la esquina ajá eso que será pensé que era ese edificio miren todos estos edificios ah aquí está el del la torre esa cómo se llama el Sears Tower vamos a ver pensé que era ese edificio no aquí está la torre y en el juego es ah es del Trump miren quién la va a comprar quién le va a comprar la torre del Trump huber quién se lo va a comprar ah miren es el una calle esto fue lo que pasó cuando le puse que quería ver cómo se miraba me dio esto por eso la compré pero en realidad no es este ah es este no me puedo mover si aquí está la la banderita de Israel ni es tampoco este edificio mmm dijeron que hay unas propiedades que no pueden por alguna razón no las pueden tener en el mapa la razón es porque tiene que ver con las propiedades que están en las esquinas en las intersecciones del de la calle ah entonces porque por esa razón no salen mucho no salen mucho las que están en las esquinas entonces ah el domingo es cuando van a abrir a mantener el segundo lanzamiento de las propiedades a las 10 de la noche a las 10 de la noche tiempo del pacífico ah para los amigos de españa que tenemos muchos en el canal de discord que serían que serían 7 8 9 horas entonces serían las 7 de la mañana para ustedes en españa creo van a tener que madrugar para mí va a ser medianoche pero creo que va a valer la pena ah estoy contento muchas veces salen el juego tiene muchos problemas y no no se puede comprar nada en brooklyn en bakersfield tuvimos muchos problemas pero esta vez sí que creo que todo salió bien no compré todas las que quería yo pero pero compré compré que es lo principal bueno familia los dejo voy a buscar avioncitos y a ver el canal de discord a ver qué dice la familia bueno me despido y hasta luego hagan un like al vídeo si les gustó si les ayudó pero más que nada los esperamos en el canal de discord en español hasta luego hasta luego